Vamos a cambiar de tema en el pleno de la Asamblea Nacional, continúa el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico. Se prevé encerrar el análisis de este proyecto de normativa para iniciar el tratamiento de la proforma presupuestaria del 2020, cuyo monto supera los 31 mil millones de dólares. Tras el regreso del feriado, la Asamblea Nacional retomó sus actividades con un tema primordial, que es el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico, con la cual se busca recaudar en 2020 731 millones de dólares. En este primer debate, los legisladores de distintas bancadas continuaron presentando sus observaciones a la normativa. Inicie un proceso para entregar la administración del CNT 1.500 millones de dólares. Las cuatro preocupaciones de la gente son generación de empleo, reactivación productiva, disminución de pobreza, aumento de seguridad. Según el presidente de la Asamblea, César Litardo, con estas observaciones se esperará discernir en qué puntos existen consensos. Terminar este primer debate para que la Comisión pueda, en cuatro días como dice la ley, presentar el informe para el segundo debate. Y es que adicional al tratamiento de esta norma, en manos de la Asamblea Nacional ya se encuentra la proforma presupuestaria del 2020, cuyo monto es de 31 mil 469 millones de dólares, sin considerar el rubro para la compra de derivados. En el presupuesto general del Estado no se contemplan los aspectos previstos en la Ley de Crecimiento Económico. El próximo año el Ministerio de Economía y Finanzas deberá aplicar sus acciones internas para poder ajustarse a lo que se apruebe. En un solo debate poder resolver las observaciones y recomendaciones no vinculantes a, en este caso, el Ejecutivo para la aprobación de la proforma. Algunas de las observaciones en torno a la proforma son el precio del barril del petróleo, contemplado para el próximo año en 51 dólares, además de los ajustes a los fondos para las universidades públicas, y el ahorro de cerca de 700 millones de dólares en los subsidios a los combustibles. Tiene una variación y baja el petróleo, vamos a tener un desfinanciamiento mayor. La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para analizar el presupuesto general del Estado para el 2020. Ronito Apanta, Medios Públicos.